Una mujer en el departamento de Granada fue trasladada de emergencias al hospital de dicha ciudad luego de ser impactada por un taxi. Nuestra corresponsal en la zona con toda la información. Con lesiones de consideración resultó una mujer identificada como Anielka Velázquez tras ser impactada por el conductor de este taxi placa GR 183 que responde al nombre de Manuel Miranda. Según testigos, el cadete de la unidad se trasladaba de norte a sur cuando Velázquez en su bicicleta se transportaba de oeste a este. Aparentemente, el taxista y respetó la señal de alto. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos de Granada, quienes le dieron atención prehospitalaria a la lesionada y la trasladaron al hospital Amistad Japón Nicaragua. Por su parte, la especialidad de tránsito de la Policía Nacional investiga el caso para determinar la culpabilidad de los involucrados. Este hecho se registró en el sector de la parada de buses que viajan al Mercado Oriental en las cercanías del puente El Resbalón en Granada.